¡Muy bien! ¡No! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! Venga, vamos arriba Vamos a andar un poquito Mira a nuestro amigo Mira a nuestro amigo Mira a nuestro amigo Muy bien Muy bien, poti Mira, ven Toma Toma ¿Sí? No Muy bien Muy bien, gordito Muy bien, toma Muy bien Ya Muy bien, vamos allá